Hola como esta mi gente, después de tiempos estoy grabando, perdón estoy haciendo esta grabación Vamos a hacer un pequeño recorrido en la selva, obviamente Por favor no se desconecten y acompáñenme para ver todos los detalles Vamos a ver el río, bueno todo lo que hay acá más que todo Es un domingo tranquilo, bueno después de tiempos también estoy haciendo este video Porque justamente por mis estudios y todo eso, por las clases virtuales Como que se me complicó y todo, por eso estaba haciendo Pero ya, como que me estoy desocupando y ahorita toca hacer un recorrido Perdón, como lo estoy diciendo, un pequeño tour Así que vamos, vean todo completo, acompáñenme como les estaba diciendo Y no se olviden de suscribirse por favor, espero que me ayuden como lo están haciendo Y a las personas que no se han suscrito, denle like, comenten por ahí Y sigamos viendo todo Bueno y estamos entrando en la zona del post que se podría decir Como pueden ver acá, voy a poncharlos todo Bueno este sitio es así, es lindo Este sitio hermoso, muy bonito más de todo Bueno mi gentita hermosa, estamos acá en la selva, digo o sea, estamos haciendo una pequeña caminata Para distraernos, para despejar la mente Y como pueden ver Por acá en la selva hay bastante vegetación, más o menos para que vean el cielo, más o menos como están Es un sitio así, este, muy hermoso más que todo O sea, yo se les recomiendo si de repente viven cerca a la selva que digamos Que puedan venir a visitar Como quieren hacer caminata, distraerse Acá lo bueno de vivir en la selva Es que, como les puedo decir, este No No hay mucho peligro O sea No hay mucho peligro Todo es libre, todo es tranquilo Y bueno Esa es la ventaja que hay acá, no No es como que de repente en la ciudad Hay mucha bulla Y de repente el tráfico Todo eso, entonces como que estresa En cambio acá no Como pueden ver Es hermoso Muy bonito el lugar Por acá les voy a mostrar Lo que es este Bueno, el río La vez pasada, en mi anterior video Yo les había mostrado Un pedacito, ¿no? Del río Marañón Como pueden ver Este árbol les comento que lleva Más de 50 años, creo Si no me equivoco Porque desde pequeño conozco este árbol Es un árbol muy bonito Y también este Voy a ponchar acá También les quería comentar este De que Acá en mi Bueno, en mi zona Más que todo Venden plátano, ¿no? ¿Ves? La gente produce plátano Para el comercio Más que todo Bueno, acá hay un plátano Que van a vender de repente Para mañana Y todo eso Bueno Acá es el río El río Marañón Como pueden ver Por allá No sé si es que No sé, creo que no No llego Por allá Más o menos Esa parcita de ahí Es imacita Es un sitio bonito De acá es el Un pueblito que se llama Maracaná Por ahí un colegio Y todo así Entonces Bonito Acá es La ventaja de acá es Como que Todo es tranquilo ¿No? Es bueno para 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 una caminata Así en grupo de amigos Para que Puedan despejar la mente O quizás para Para hacer un camping Yo qué sé Hay un montón de cositas Que hacer acá Bueno Ahorita vamos a Seguir viendo Más allá A ver qué es lo que hay Así es que No se desconecten Sigan Sigan viendo el video Y comenten chicos Y de repente Este Comenten ahí Abajito Bueno Dejen sus comentarios Más o menos Para Que video puedo hacer Para mi próximo Para el próximo Esta grabación Que voy a hacer Si tienen alguna sugerencia Genialazo Así es que Espero que me puedan ayudar Bueno Acá vamos a ver Este Lo que es La planta de papaya Ahí están los frutos No sé si es que pueden ver Todos están verdes Mira La ventaja también Otra ventaja de acá Es que No necesitas sembrar papaya Ni con cuidado Nada O sea Al momento que estás comiendo La papaya Y botas la pepita En cualquier parte Solito crece Solito O sea No necesitas sembrar Ni tener cuidado Tú los botas Y solito crece Y así Mira Como pueden ver Hay un montón de papaya Bueno Obviamente Tiene su dueño Supongo Y así Ya vamos a seguir viendo Más allá Que es lo que hay Bueno Acá hay bastante Plátano Como les estaba comentando Acá comercializan Mucho lo que es El plátano Y entonces Por todos los sitios Que vamos a caminar O sea Vamos a seguir viendo Vamos a encontrar Muchos plátanos 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 Por todo lado Plátanos Y también hay que mencionar Que Hay este Bastante cacao Para las personas Que de repente No conocen Cómo es el cacao Es el fruto de cacao Para que puedan ver Este que es el fruto de cacao Bueno Algunos están Malduritos Y así Ahorita vamos a ver Otros frutos De acá de la zona Y vamos Haciendo nuestro recorrido Bueno Acá enseguida Podemos ver El fruto de Tapriba No sé cómo lo conocen En otras zonas Es un fruto Como le llaman Mango sirvuelo Si no es achamán O algo así Si no me equivoco El plátano El limón Y así A ver Sigamos viendo Bueno Todo está monte Bueno Aquí seguimos Haciendo el recorrido Como pueden ver Chicos Es hermoso El sitio Todo es verde De verdad Lo que más me impresiona Lo que más me gusta Es que todo es verde Pueden ver ahí No sé si es que pueden ver Todo es hermoso acá Un domingo Como les estaba diciendo Un domingo tranquilo Acá pueden ver el río Detrás mío Un río enorme También es bueno Para hacer canotaje Pero ya Este Más adelante De repente Hago un recorrido De un bote Ya más o menos Para que conozcan Todo lo que es Como es Esa zona Sigamos viendo Más adelante Les voy a estar mostrando Este Lo que son Este Más frutos Que hay de acá De esta zona Y espero que les guste El sitio Que les estoy mostrando Como pueden ver No sé si es que ven Ahí está Es hermoso Hay bastante cerro Un sitio espectacular Para Distraerse Y para despejar La mente De repente Para botar Todo el estrés A veces Cuando estamos Presionados De muchos trabajos Algunas responsabilidades Que tenemos Hace que nosotros Nos estresemos Y entonces El mejor Este La mejor respuesta De De como quitar El estrés Bueno Es hacer Una pequeña Caminata Observando Todo lo que hay Todo lo que nos ofrece La naturaleza Y bueno Ahí vamos Ya Cada Es acá Decidimos Comer Este Como se llama Papaya No Vamos a comer Papaya Así es que Esperen Un ratito Papaya Hola Eh Pero como que Es que todo momento Vamos a comer Esta papayita Y esto Ay Bueno chicos Hemos hecho Una pequeña parada Para Desgustar Un poco De papaya Nos hemos Encontrado Acá Obviamente No nos costó Nada Porque Como les estaba Comentando Acá Está Y entonces Mira Justamente Estaba yendo Un bote Pero Vamos a Puchar Con el tronco Un ruido De repente Grabe Un ruido Ense En un bote Pero como les estaba Comentando Eh La madre No tenía Malada Para Probar Esta rica Puta De La papaya Normalmente Acá Se encuentra Por dos Tierra Así Y Todavía Gráfico Estoy comiendo Alimán Porque Obviamente Estamos en algo Que no hay cubierto De todo el tombo Y es genial De verdad Es un domingo Para despejar Un poco De Todo No Saliendo De 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 la rutina Que siempre Hacemos Entonces Estoy comiendo Una papayita Chicos No se olviden De De Comentar Y de Sugerirme Que video Puede ser Para Que tipo De video Puedo hacer Para mi Próximo Grabación Normal Es que Me da Una sugerencia Generazo Les voy a agradecer Un montón Y antes Que nada Les mando Un saludo A todos los chicos Que me están Apoyando Que me están Viendo Bueno Que están Viendo Este video De verdad Que De corazón Estoy muy Agradecido Siempre Llevo Críticas Y todo Pero La intención Es hacerles Entretener Un poco Para que Se distraigan Y todo Entonces Eso fue todo Chicos Espero Que les haya gustado Este pequeño Sur Este recorrido En la selva Que Acabo De hacer Y Más adelante Voy a estar Haciendo Otro tipo De videos De acuerdo Les mando Desde acá Un fuerte Abrazo Saludos De Mi hermoso Perú De acuerdo De acuerdo Gracias.